La Dirección General de Escuela tiene un programa que son las escuelas abiertas en verano que arrancó el 2 de enero y finaliza el 3 de febrero. Y bueno, en los distintos distritos nosotros acompañamos los proyectos distritales y traemos la escuela itinerante que son una serie de talleres y de inflables y de juegos que puedan aprovechar los chicos durante su estadía en la sede y en el programa. ¿Cuántas sedes hay a nivel provincial? A nivel provincial hay más de 2.100 sedes. Eso es a nivel de la provincia de Buenos Aires. ¿Y a cuántos chicos se involucra? Y ahora estamos cerca de 200.000 chicos que estamos incluyendo en todas las escuelas. La idea entonces es realizar distintas actividades. Sí, ellos tienen actividades propias durante todo el evento, todo el programa y nosotros acompañamos a cada distrito con la escuela itinerante. Y bueno, la idea es que los chicos disfruten de un verano diferente y poder darles una cuota de que tengan espejos de agua. La Dirección General de Escuela este año aportó muchos materiales para que verdaderamente las propuestas educativas sean de calidad y puedan disfrutar de la mejor manera posible los chicos. La verdad ha sido muy lindo trabajar en conjunto y coordinados entre la Nación, la provincia y el municipio. Nos encuentran todos juntos dando esta posibilidad a los chicos de Tandil que tengan un día diferente, una oportunidad de divertirse de otra manera, de aprender nuevas cosas. Y eso me parece que es el objetivo que tiene la gobernadora y que tiene el gobierno. De que todos estemos mejor, estemos más estimulados. Y creo que es los objetivos que tenemos y que nos demuestra todos juntos acá trabajando mancomunadamente. También implica un compromiso de los distintos distritos, de mantener los lugares, condiciones. Y ustedes lo van a ver, pero vos ves este predio y es espectacular. Uno se siente realmente a gusto, está todo impecable. Y creo que uno lo va a ver a lo largo de la actividad como todo el mundo queda realmente contento. La verdad es que nos sumamos en la itinerante con talleres de educación artística, con música, danza, parte de tecnología. Y ahí estamos interviniendo en el espacio con un mural. Y así que bueno, disfrutando de este hermoso día que nos tocó en Tandil y recibiendo a los chicos que son bastantes. Los chicos están destinados a cada actividad, depende de la edad, ¿cómo se programa esto? Sí, depende de la edad, pero la oferta es tan amplia para que todos puedan disfrutarla y llevarse un buen momento de lo que trajimos como propuesta. Bueno, chicos contentos. Felices, felices, la verdad que sí. Y bueno, de todas las actividades se llevan algo, así que están ahí muy entusiasmados. Nosotros acá en Tandil tenemos 15 sedes de Escuela Abierta en Verano y acá convocamos 5 nada más, porque ya podemos traerlas a todas. Y bueno, agradecido acá a Gonzalo y a la Directora Provincial de Educación Física y Artística que nos han permitido disfrutar de esta muestra itinerante en la ciudad de Tandil, ¿no es cierto? Porque en realidad dentro de la Región 20 hemos sido elegidos, así que somos oportunados. Y bueno, disfrutar y que los chicos participen y conozcan otras cosas. ¿Cómo es el trabajo durante el año para lograr que las escuelas y que los chicos participen también en esta actividad? Mira, nosotros empezamos a trabajar con la UEGD, que es la unidad de gestión distrital, en el mes de noviembre, fines de octubre, principios de noviembre, planificando las sedes para trabajar todo lo que es espejo de agua, que lo hacemos a través del municipio, que nos subvenciona algunas piletas y otras son de propias. Y eso ya nos va permitiendo lograr que disfruten los chicos, porque la propuesta de agua es importante. Después recibimos los documentos de las direcciones docentes y trabajamos sobre ellos y hacemos las dos propuestas, la de artística y la de educación física. ¿Cuántos chicos entonces aquí en Tandil participan? En este momento tenemos una asistencia media de 950, y acá convocamos 200, 250 más o menos. Y la importancia, ¿no?, de que estos programas continúen en el tiempo. Sí, yo creo que es importante porque solo aprenden toda la parte de artística, de educación física, sino los valores y trabajar en grupo, el respeto, y que en la época de verano está bueno continuarlo.